Entre las zonas que estuvimos viendo, Villena tenía un potencial, que evidentemente aquí Alfa ni lo tenía ni lo sigue teniendo para plantar, para plantar, ese es el motivo por el cual en el año 82 se va a empezar a buscar una finca y encuentra lo que es la finca del Chaconero, que no había ningún tipo de viñedo en aquel momento, era todo jornalista, y un viñedo, aunque parece que lleva toda la vida, pues había un perdón muy importante, ya compramos toquen a partir de una finca, y entonces, bueno, compramos la finca, donde no había y empieza a poner viñedo. A partir de ahí, en la unidad que empieza por unas 35 hectáreas, bueno, y ahora mismo estamos gestionando 150 hectáreas de viñedo. El motivo de ir a Villena era claro, era un tema de potencial de climatología, es decir, Villena tiene altitud respecto al Paz, en la pasalecha estamos a cero, en Villena estamos ya a 650 metros sobre el nivel del mar, que es premeseta, aquí en Costa tienes niveles de humedades muy altos, que a nivel de gestión de flagas es muy complicado, Villena tiene ya niveles mucho más secos, y antaño, es verdad, pero hoy no lo podríamos decir, que en Villena llovía mucho más que aquí, hoy al final no está lloviendo nada en ningún sitio, pero es verdad que ese fue un valor añadido de plantar lo que era el viñedo. A partir de entonces, bueno, se tienen dos centros de trabajo, lo que es el Paz que vamos a visitar hoy, y lo que es Villena, que tenemos lo que es el viñedo, y una bodega de elaboración, que incluye lo que es el proceso de transformación de uva en vino, incluida fermentación. Entre las zonas que estuvimos viendo, bueno, Villena tenía un potencial, que evidentemente aquí Alfa ni lo tenía, ni lo sigue teniendo, para plantar un viñedo. Este es el motivo por el cual en el año 82, que van a empezar a buscar una cinta, y encuentran lo que es la cinta del Chaconero, que no había ningún tipo de viñedo en aquel momento, pero era todo forzadita. Ahí el viñedo, aunque parece que lleva toda la vida, pues ha habido un perdomino importante, y ha comprado el toque de la parte de la finca. Y entonces, bueno, compre la finca, donde no había nada, y empieza a comer viñedo. A partir de ahí, la unidad empieza por unas 35 hectáreas, y ahora mismo estamos gestionando 150 hectáreas de viñedo. El motivo de ir a Villena era, claro, era un tema de potencial de climatología, es decir, Villena tiene altitud respecto al Paz, en la falsa leche estamos a cero, en Villena estamos ya a 750 metros sobre el nivel del mar, es premeseta, aquí en Costa tienes niveles de humedades muy altos, que a nivel de gestión de flagas es muy complicado, Villena tiene ya niveles mucho más secos, y antaño, es verdad, pero hoy no lo podríamos decir, que en Villena llovía mucho más que aquí, hoy al final no está lloviendo ni nada en ningún sitio, pero es verdad que eso fue un valor añadido de plantar lo que era el viñedo. A partir de entonces, bueno, se tienen dos centros de trabajo, lo que es el Paz, que vamos a visitar hoy, y lo que es en Villena, que tenemos lo que es el viñedo, y una bodega de elaboración, que incluye lo que es el proceso de transformación de uva en vino, incluida fermentación alcohólica. En el año 89 salimos al mercado, pero en el año 82 es cuando se constituye Rivera del Duero, es decir, que una dimensión de origen que parece que tenga cien y pico años, no lo tiene, es que apareció o se constituyó siete años antes de salir nosotros al mercado, con lo cual posibilidades en España de intentar vender una botella de vino, de alicante, de un cabernetón, un pinón, un charla, de 50 pesadas, pero en el mercado exterior sí que encontramos ese nicho, esa válvula, un poco de poder comercializar, y bueno, y ahí fue donde el origen nuestro tuvo la vocación exportadora más que el mercado doméstico. Es verdad que luego el mercado doméstico despegó, repuntó, el mercado doméstico cada vez, el turismo empezó a entenderlo de manera diferente. Música 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 de agosto, pero vamos, en ese abanico del 10-15 de agosto es cuando la estamos vendiñando. Tito vegetativo temprano, como la Pinot Noir, el Pinot Militerráneo, en temprano está entrando el Chaloté y también el Pinot Noir sin una variedad tibia. El resto, lo que es Merlot va después, pero eso ya entra a partir del 20-25 de agosto. Hay cosas que tanto sea para un blanco, para un rosa o para un tinto, en casa lo hacemos de manera igual. Hay las piedras negras que encontramos en situaciones distintas, es decir, hemos tenido los romanos los primeros que sabemos que se asentaron aquí, pero después de los romanos vinieron los visigodos, después vinieron los árabes, después vinieron otra vez los cristianos, y hemos visto muchos cambios. Siempre en este lugar, hasta que esto se enterró y ya no se veía nada, fue ocupado por civilizaciones. Lo primero que se llevaron todo el mármol, todos los mosaicos, eso no lo encontramos, porque los visigodos cuando llegaron lo que hicieron fue arramplar con todo. Pero aprovecharon aquí que había techado y había alguna estructura para hacer estos enterramientos. Entonces tenemos un bebé metido dentro de una forra, por ejemplo, tenemos un niño de 12 años, que sabemos que es un niño por la forma de la cadera y por el tamaño del femur, que es el hueso este de la pierna que no deja de crecer. Ahora es muy pequeño para tener 12 años, pero es que en esa época, al no tener medicamentos, buena alimentación, acceso al agua, el crecimiento era inferior. Y la mortalidad infantil muy alta. Aquí nos damos cuenta, y ahí en el panel, de que se reforman las termas. Creemos que allá por el siglo V, Roma empieza a colapsar. Las fronteras son muy extensas, no les da tiempo a defender de uno al otro lado. Hay incursiones, han arrasado y atacado Roma varias veces. Entonces el señor Dabria estaría aquí y estaría diciendo, bueno, es que a mí no va a tocar, es decir, aquí no va a venir nadie a rescatarme. Pues yo tengo que primero garantizar mis negocios. ¿Cómo? Aparentando que aquí no pasa nada. Entonces, claro, hay una reforma de las termas. Y lo que hace es que lo inyecte. Ahora el horno lo pone al final, y después aquí tenemos las piscinas y el vestuario lo haría ahora en vivo. Mucho más grande, también con una impresión de que hay mucho montón de negocio y que las cosas van bien. Las monedas que hemos extraído de aquí, que las proyectan en el mar, cada vez se van haciendo más pequeñas. Los romanos tenían un problema. Cuando moría el emperador, en vez de hundir las monedas y volver a hacerlas, las volvían a hacer. Cada vez que un emperador muevo, volvían a hacer nuevas monedas. Y las viejas las iban retirando, pero no las usaban para tumbar. Entonces, hemos tenido emperadores que duran dos meses. Entonces, a veces que llegaban las monedas, ya nos seguimos. A todos en casa. Me imagino que hay, bueno, ya lo he dicho yo antes, pero lo que quería decir públicamente para todo el mundo igual. Bien, si me permite voy a explicar los platos para no ir de mesa en mesa, porque si no voy a terminar con menos voz de la que ya tengo, para que ustedes disfruten, o esperemos que disfruten, de nuestra pequeña cocina. Bien, lo primero que van a probar es una cosa nueva que va a salir para este verano, que es la tapa del vermut. El vermut, conforme me enseñó mi abuelo, cuando tenía 5 o 6 años, es vermut, mejillones, papas y aceitunas. Pues una bola grande es lo que tiene. ¿Vale? Y aquí, con cuidado, come, porque hay una espumita de mejillón dentro con un toque de crema de aceituna. ¿De acuerdo? Y luego seguiremos con la cucharita, que está dedicada a mi abuelo, que era perdigotero, cazador, y lleva un canutillo de fondillón, que es nuestro vino alicantino, uno de los 5 vinos únicos del mundo, relleno de una cremita de perdiz con un toque de setes. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Cualquier cosita que necesiten, nomás lo tienen que pedir. Y así se hará. Les explico lo que tienen ustedes en nuestro logotipo, que es la iglesia. No sé si saben que nuestro logotipo es la fachada de la iglesia nuestra. Y decimos con mucho gusto y honor que tuvimos, porque el señor falleció, el visto y bueno de Monseñor Tarancón en el año 21 cuando estuvo aquí. ¿Vale? Que tenemos una anécdota muy divertida con él. Y si da tiempo al final la contaré. O sea que tenemos permiso de un cardenal para tener la fachada de la iglesia. ¿Vale? Que para nosotros es la catedral. Ya que venís aquí en la catedral de la Marina Alta, la anuncia en la catedral de la Marina Alta. ¿Vale? Les voy a pedir que empiecen por el escalón de en medio. ¿De acuerdo? El escalón de en medio es una versión del mincho callosino o coca abierta. La base está hecha de chufa. Lleva aceituna verde, aceituna negra, tres trocitos de caballita semicurada que hemos hecho nosotros y dos trocitos de almendra tierna embutida. ¿Vale? Plato muy representativo de la comarca y muy alicantino, como debería de ser. Otra cosa alicantina. Bajaremos un peldaño. Y tienen ustedes ahí de bocadito, que recomiendo que lo hagan de bocado, porque es muy crujiente. Ese, esa última cucharada de la paella de señoret que recoges el socarraer con un poquito de agiole y ese trocito de gambita que nos hemos dejado para el final. Pues ese es ese bocado. Socarraer de paella de señoret. Y luego terminaremos con la bolita de arriba del todo y hemos hecho uno de los bocata más típicos mediterráneos. Digo mediterráneos porque se hace en muchos sitios. ¿Qué es? Pan con sobrasada y queso y miel. Pero lo hemos metido dentro de una cosa muy nuestra, muy de nuestra región, muy nuevo de calabaza. Relleno de una cremita semilíquida, de sobrasada, muy sutil, con dos tipos de queso de aquí de la comarca, con esferas de miel. Este sí que recomiendo, no, obligo que se haga de un bocado porque es líquido por dentro, para no hacer aquí una escaba de ché. Bueno, adelante, señor. Como habéis comentado antes, en la tostadita de antes de la iglesia, el mincho cayosino coca destapá. Bien, aquí hemos hecho una versión de una versión a una versión. Por eso a este plato yo le llamo plato de película. Porque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esta es nuestra última versión del mincho nociero. Bien, el mincho nociero son dos tipos de harina escaldada y una de las versiones, esta es rellena de acelgas, con un toque de cebollita y atún en salazón. Bien, sangacho, tornina de sorra o meule. Esto sale. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Aquí tenemos una cremita de acelgas con un toque de pistacho, unos puntitos de altramuz, porque como van encurtidos le van a dar un toque llodado. Y encima, los nocieros, tenemos el apodo de altramuceros. Para acompañar un carpaccio de atún semimarinado con una salsita mediterránea que nos hemos inventado con un toque de cebollita confitada y sésamo. Y para que lo sepan ustedes, los minchos vienen de los sumerios, de Mesopotamia, de la época de Mesopotamia, de hace 7700 años. Y la coca, los minchos, las empanadillas, los kebabs, los rollitos, las pizzas, todo eso viene de aquella época. Para que lo sepan. Esto se cobra más, ¿eh? Vamos a seguir con una de nuestras joyas, como bien dicen ellos en la Vega Baja. Vamos a seguir con los Alcaciles. Yo soy de Almoraví, tengo que ir aquí de Almoraví. Bueno, yo tengo que decir... Paco, Paco, Paco Gómez, ¿eh? Y un lujo, Serda Almoraví. Claro que sí, la Vega Baja, joder. Vale, pero yo tengo que decir la verdad. Esto en Alcaciles me lo traen Decatral. A ver, yo lo digo, Vega Baja, Alcaciles, y tengo un amigo que se llama Manolo, que me las hace a postas para mí, me las recoge como yo quiero. Como yo quiero, no, como las quiere mi mujer, porque yo no pinto nada, ¿vale? Y para ser sostenibles, él se las vende a mi frutero, y mi frutero me las vende a mí. Y ganas los dos. Exactamente, eso es sostenibilidad, no la hostia que es sostenible. Bien, hemos hecho los Alcaciles ocho horas al baño María. Y una vez hechos las ocho horas al baño María, cogemos un cacito de aceite de oliva virgen extra, y cuando está como aquel que parece que vaya a pegarse fuego, las descaldamos 20-25 segunditos dentro. En la parte inferior hay una cremita de corazones de alcachofa, con una tierrecita de setas, y lo que ven es una sopita también de setas para potenciar el aroma a la tierra. Pero encontrarán, como decía mi abuelo, unos tropezones dentro de la crema. Esos tropezones es una galleta que hemos hecho de pozo de café con cacao. No. Espero que lo disfrutes. Por hecho todo esto, el vino blanco que tiene, que no lo he disfrutado, es una edición limitada de unas 420 botellas, de dos mesas con 12 días. De los amigos de MG1. El Monoboy. El Monoboy. El Monoboy. No hay problema. Vale. Tiene brazo. No, no... No, no. Tú mire pa'lante. No mire pa'lante. No mire pa'lante. No, 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 no. Espero que hayas disfrutado mucho de los alcachiles que se han tomado antes. Bueno, bueno. Porque... Es un plato en el cual yo me siento doblemente orgulloso. Uno, porque gusta mucho la gente, y es de nuestra tierra. Y dos, y sobre todo, porque es el primer plato que ha hecho mi hija. Que es la quinta generación del chamele. Y... Bueno... ¿Que le hagas más? No, no. Ahora saldrá, ahora saldrá. ¡Ah! Yo quiero seguir aquí. Estudió cocina, ha estado con Quique de Acosta tres meses, dos meses, no, tres meses también con Rica Camarena, dos meses con Nebaña Rodrigo y esperemos ahora en Navidad o al año que viene, en enero o febrero, pues irá Joan Roca, cocina Pucherval, o sea, ir corriendo un poquito para ampliamente y realizarse como cocinera. Bien, esta es la segunda versión que hacemos del plato del club de fútbol de la Nucía. El año pasado se me enfadó el alcalde porque teníamos un arroz del notario, tenemos un arroz del abuelo, tenemos un arroz del notario y teníamos uno del alcalde que no era él. Y dice, oye, tal, pues tenías que hacer algo para mí. Y como él es muy futbolero, pues le hicimos un arroz de club de fútbol de la Nucía. Lo presentamos en Fitur y como ellos van de pantalón negro y camiseta roja, cogimos dos cosas top de nuestra comunidad. Bien, pero ahora ya no hay trufa, hay trufa de verano, pero evidentemente pues queda un poco solapada por todo el mar. Y hemos hecho esta segunda versión de verano donde hemos cogido un arroz, evidentemente de aquí, de nuestra tierra, con chipirón, no, chipirón, sepionet y gamba roja. Y sale el arroz de grito. Y con las cabezas y las pieles hemos hecho una espumita que es lo que hemos puesto por encima. Recomiendo remover un poquito todo para que sea todo mezcladito. Y ahí tienen la nueva versión del club de fútbol de la Nucía. ¿Está bueno? Hemos hecho un plato para poner en valor de una manera diferente, en este caso en toque salado, nuestro turrón de quicoma y de alicante. Bien, aquí lo que hemos preparado ha sido una presa ibérica, bueno que por cierto hemos estado ahora representando alicante en el esquisi mediterráneo con otro compañero de Valencia y otro compañero de Castellón en Varsovia. A través del esquisi mediterráneo y de Conostur. Y esta es la tapita que les hemos puesto ahí. Bien, es una presa ibérica marcada a la plancha, es un tataki que es el tipo de corte, marcada a la plancha, macerada con monastrel, marinada con diferentes especias, madurada 14 días en cámara, en la zona de debajo de la carne que no se ve, hay una cremita de chalota, que es la cebollita violeta, también macerada con monastrel. Y la crema que ven es una crema de turrón que hago yo en una casa de campo de Berilor, que aquí me la metan, entre otras muchas cosas, con diferentes especias y vinagre. Los trocitos negros que tenemos ahí es gruey de cacao tostado y una cebollita encurtida. Recomendamos abrir el rollito que ven o la florecita que ven, abrirlo para poder separar bien los cortes del tataki para poderlo mezclar bien con el turrón. Mi abuelo diría que este plato es de dedo, porque cuando yo comía natilla, me decía, por mucho que pase la cuchara, siempre queda. Coge el dedo que se recoge mejor y sobre todo, mientras chupas, sabe. Como la cocina es muy pequeñita y los platos a veces son más complicados, para poder preparar los 26 que son ustedes, le hemos hecho en dos tandas. Con lo cual, como los señores ya pueden empezar a comer, voy a explicarlo y así lo saben todos. Bien, el pescado que tenemos hoy es mero. Hecho a la plancha de cromo, terminada al horno, con un pilpil de vainilla, una cremita de chiriría, diferentes tipos de alga, aceituna negra y ofilizada, y un toque de caviar pítrico. La carne es una milhoja de ternera, que entre capa y capa de carne, muy finita, tiene buchel de setas y dos, tres capitas muy finas de manitas de cerdo. Lo hacemos 22 horas al horno, y va acompañada, como es un plato, es un bocado tan potente, vale, tan untuoso, lo hemos acompañado de un nabo encurtido en forma de tallarín ancho, con unas rosetas de patata cítrica. Tuvimos el honor y el privilegio de, con otra gran gente, de abrir el CDT de Alicante para dar comidas. Y en aquel entonces, me imagino que todos recordarán, estoy haciendo esto porque se me quedan enganchados los piatones, y estaba esa de resistiré, de lo dinámico ese. Claro, y yo le decía a Carlos, esto es una mierda canción, resistiré. Lo he llevado toda mi vida resistiendo. ¿Qué es lo que hace un autónomo? Resistir. Esta canción no da alegría ni nada, ¿cómo que resistiré? Nosotros tenemos que tener nuestro himno, y el himno que se me ocurrió en ese preciso estante de Alicante Gastronómica Solidaria, fue una canción que me imagino que todos conoceremos. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver ¡Ay, vamos, eh! ¡Nos vamos! ¡Ay, qué mono, qué mono! ¡Es un encanto! ¡Es un encanto! ¡Es un encanto!